4. La encarnación del Verbo en las entrañas de María Alégrate Virgen María, aleluya, porque el Señor ha hecho en ti maravilla, aleluya. Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el mes sexto de la que era estéril, porque para Dios nada es imposible. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María no necesitaba ninguna prueba por parte de Dios, pero el ángel se la da al anunciarle el embarazo de su prima Isabel, a pesar de que era estéril. María, en su pequeñez, se confianza esclava del Señor y, como tal, está dispuesta a secundar su santa voluntad. María pronuncia humilde, libre y voluntariamente una palabra que cambiará el mundo y le llenará de luz y de esperanza. En ese instante, único en la historia, el Verbo de Dios se hizo carne en su seno. La divinidad se hermanó con la humanidad. María, cargada de argumentos para decir no, va más allá de las evidencias humanas, segura de que Dios le llama a cumplir una misión. Ella se funda en la fe, no en las evidencias, por eso se entrega a cumplir la voluntad de Dios, que le llama desde la penumbra. Dios te salve María, llena eres de gracia. 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 María visita a su prima Isabel. Alégrate, dicen María, aleluya, porque el Señor hizo en ti maravillas, aleluya. Se puso María en camino y con presteza fue a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María. María saltó el niño en su seno e Isabel se llenó del Espíritu Santo. María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa. María no tiene en cuenta las incomodidades del viaje desde Nazaret hasta el pueblo donde vive Isabel, situado a pocos kilómetros de Jerusalén y que ahora se llama Aín Karim. No hace el viaje solo por el parentesco que les une, sino sobre todo para compartir el gozo y la alegría que le inunda por su milagrosa e inesperada maternidad, para felicitar a Isabel por la suya y ayudarle en los tres últimos meses del embarazo. Una vez más, María se olvida de sí misma y de las dificultades que tendrá que soportar en el viaje. Solo tiene presente ayudar a Isabel y alegrarle con una buena noticia. La visita de María trajo sobre Isabel la bendición de Dios. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y al mismo tiempo su niño, el futuro Juan Bautista, saltó de gozo en el seno materno y quedó santificado. Amar a María e imitar su solidaridad producirá grandes frutos en nuestro espíritu. Dios te salve María, en la eres de gracia. Amén. Amén. Y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, juega por vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto de cien puertos. Bendita tú entre todas las mujeres. Madre de Dios, dice María, deluna, porque el Señor quiso en ti para mí. Y sabéis, que habló con fuerte voz, bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí, que la Madre de mi Señor venga a visitar tú? El Espíritu Santo habla por boca de Isabel. Bendita eres, María. Míles benditas, porque has sido elegida para ser la Madre del Señor. El amor filicial ha unido estas palabras de Isabel con el Salud del Ángel, formando la oración del Ave María, que juntamente con el Padre nuestro son las más repetitivas por las creyentes de todos los tiempos. Bendito tú eres entre todas las mujeres, María. Nunca nos cansaremos de repetirlo. Y nunca te lo diríamos bastante. Bendito tú eres, María, por ser el puente con la fraternidad que se hizo humano. Bendito tú, María, porque con él, con él sí permitiste que el Altísimo obrase en ti maravilla. Bendito tú, María, por ser la elegida del Padre, la Madre del Hijo y la Esposa del Espíritu Santo. Bendito tú eres, María. Bendito tú eres, María, por ser la Madre del Hijo y la Esposa del Padre, la Madre del Hijo y la Esposa del Espíritu Santo. Bendito tú eres, María, por ser la Madre del Hijo y la Esposa del Espíritu Santo. Séptimo encuentro Mi alma canta la grandeza del Señor Alégrate Virgen María, aleluya Porque el Señor ha hecho en ti maravillas, aleluya Mi alma canta la grandeza del Señor Y salta de júbilo en tu espíritu en Dios Mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su sierva Por eso todas las generaciones la llaman bienaventurada Porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso Cuyo nombre es Santo El Magnifica es el canto que expresa los sentimientos de María Que constituyen su espiritualidad María tiene un concepto muy claro de Dios Él es el Santo, el Fiel, el Todopoderoso Dios había prometido un Salvador Y ella es ahora testigo y en parte artífice de su llegada María reconoce la fe de Dios y sobre ella Y por eso canta un hermoso himno de alabanza al Señor María está inundada por la alegría de las promesas mesiánicas cumplidas Su hijo es el Santo, el Hijo del Altísimo, el Mesías, el Prometido a Israel Desde su sencillez de esclava canta la maravilla que el Todopoderoso ha obrado en ella Todo es obra de Dios, obra de su bondad Ella ha sido mirada por Dios Y por eso todas las generaciones la llaman bienaventurada Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres ¡Hermes texter, Madre de amor! Mностью de en contactarán Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Mpción. Jardín cerrado, no se recrea, solo tu amado, de tu almazón, de aguas vivas. Tú eres fuente, fuente señada, sello de amor. Tú eres hermosa, inmaculada, en ti no hay mancha, todo es árbol. En mis cantares no sé decirte, lo que no eres, madre de amor. Por el sobrario, tú eres mi silencio, sabrá expresarlo mucho mejor. Más mis amores, tu habla en el alma, siguen cantando, lo que es tu amor. Otra vez caña, pues en esta silla, en ti, señora, el corazón. ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros con el Padre. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores. No buscarme la lengua. En Italia o no. María, Madre de Dios, juega por nosotros con el Padre. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. La estampida que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, María, María. Virgen pura en el parto, María, María. En tus manos con él, nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. No te apartes de mí. Yo te aparte de mí. La fe y esperanza. Adiós. Marlen. 연� bricklas. Marlen. 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 Te aparte de mí. No te aparte de mí en el caballero. Más 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 álido. Mira, marlen. Vamos a ir a tuya. Vamos a ir a tuya. No te aparte de tuya. que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor, en mi canción te traigo poemas que nacen de mí. Amén. 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 donde veían el maravillón de su inteligente y su malata, Jesús del Cienso de Iría, Ingeniedad y Gracia ante Dios y su propósito. Los Evangelios nos cuentan la historia y la historia de Jesús. Los dos primeros amigos, los hermanos de San Lucas, llamados de Evangelio de la Infancia, traban los restos que nos llevaron más importantes. En cuanto al resto, San Lucas reñade Jesús del Cienso de Iría, en Ingeniedad y Gracia ante Dios y el propósito. Dios se ha hecho, como todos los demás seres humanos, está sujeto a los propósitos y colegios de su alma. Jesús fue un bebé único, un hombre de peste y un granos. La Sra. de la Infancia, bendita por la Iglesia de toda la Comunidad, y en la Sra. de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia, Santa María, Madre de la Iglesia, que hagan los todos los que saben, a la vida y a la vida y a la vida. La Sra. de la Iglesia. La Sra. de la Iglesia. Salud. Salud. Decirme. María, guarda todo de su corazón. Alégrate, María, aleluya, porque el Señor ha Alfredo y maravillas. Cuando los oían, se maravillaban los creencias en los pastores. María guardaba todo en su corazón, bajó con ellos, vino a las paredes y les estaba sujeto y su madre conservaba todo en su corazón. Después de la adoración de los pastores y de la cérdida de niños de su ejército, San Lucas pone la misma frase, María guardaba todo esto en su corazón. María, como todas las padres, guardaba en su corazón los acontecimientos, las palabras, los gestos e infinitos detalles de la vida de su hijo. Lo guardaba y lo benditaba. Tal vez no lo comprendiera totalmente, pero ¿qué podía hacer? Él era el hijo de Dios y ella su humilde esclava. Solo podía guardar todo y meditarlo. No hay que caer ni reproche, solo oración contemplativa a Dios y acatamiento de su voluntad. Más tarde, ya muerto Jesús, María traerá a su memoria una y otra vez muchos recuerdos y se los contrará a los apóstoles en título de Jesús, contra el tiempo de su fe y su amor por la María. Dios te salve María, llena de pecado. Más tarde, ya muerto Jesús, el Señor exilió que me quita todo el tiempo, pero la verdad fue, y me quita todo el mundo 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 y me quita todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!